Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 6. Estamos de vuelta para seguir hablando de los dichos y frases de los paraguayos y en esta edición en su parte 5. Es lo que van a encontrar en las diferentes cápsulas o partes, como vos decís, número 5. Exacto. En todas las redes sociales. Así mismo. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces, vamos así al grano a lo concreto, ¿te parece? Perfecto. Acá viene la primera que es un trabalenguas. Eremoisé de Ayaka Sheaka'ari. Eso está escrito totalmente en guaraní. Muy bien. Significa que estás queriendo pasarme tu canasta pesada sobre mi cabeza. Pero el trasfondo de esta expresión es la siguiente. A ver. Estás queriendo pasarme tus problemas. Sí. Es transferencia de problemas. Sí. Y esa es la comparación que se hace. No hay personas que se meten en grandes problemas con mucha facilidad y después no saben cómo salir, cómo zafar. Sí. Entonces, buscan a un incauto y quieren transferirle el problema a esa persona. Entonces, eso es lo que dice. No me quieras pasar a mí tus problemas. No hay problemas. O tu pesada carga no me quieras pasar a mí. Concretamente es eso. Interesante. Larga la frase, pero concreto el significado. Así mismo. Perfecto. Vamos a la siguiente que es ñereí. Ñereí. Abundan los ñereí. Ñereí también está escrito en guaraní. Totalmente. Es el alblador. El charlatán. El que habla por hablar. Como diría el argentino, el chanta. Exacto. Repite todo lo que escucha. Repite lo que le dijiste en confianza. En fin. Él ventila. Solamente ventila. No puede. Está siempre pi, 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 pi. O sin fundamento científico, suelta uno. Así mismo. Entonces, son personas en las cuales realmente no se puede confiar. Y son muy identificables también. Ya la gente les conoce y ya tiene cuidado con esas personas. Es así. Ñereí. Muy bien. La siguiente. Pollera. Pollera. Esa es una frase muy linda. Es también guaraní. Sí. Es manos abiertas, una persona generosa, dadivosa, es una persona desprendida, que comparte todo lo que puede compartir. Y lo más importante, sin pedir nada a cambio. Eso es. O sea, es una persona generosa. Generosa. Pollera. Pollera. Qué linda. Bueno, la siguiente sería roba ata. Ostrocabunda. Es un clásico también. El roba ata. El roba ata. Aún la luz cara dura. Eso es. Cara dura. Cara dura. Sí. Son las personas atrevidas. Sí. Son personas lanzadas. Que no tienen vergüenza. Uh-huh. Y no tienen tampoco la intención de cambiar. ¿Por qué? Porque forma parte de su naturaleza ser así. Y también son muy identificables. Identificables. Es así. Son vistosos. Así mismo. Bueno. La última. Esta es una, un capítulo bastante corto. La parte número cinco. Exacto. Corto, concreto. Sí. Y los que abundan. Bueno, el último sería el katupr. Katupr también es una hermosa palabra guaraní que significa o se refiere a las personas inteligentes, a las personas capaces. Porque de repente uno encuentra así personas que se distinguen por esa capacidad de solucionar cualquier inconveniente, cualquier problema. Ese es el katupr. Es una cosa natural. Que es katupr y que es fulano. Así mismo. Se puede decir. Sí. Es una cosa natural. Es una cosa que no se puede adquirir. Es como un don. Ah, entiendo perfecto. Así mismo. Bueno, entonces todos los dichos y frases quedan en la parte superior de los videos. El que está viendo el video va a ver acá arriba. Que dejamos a lo largo de la explicación. Dejamos escrito como para que puedan ver cómo se escribe y el significado en castellano. Y la pronunciación también. La pronunciación. Que la damos aquí y también queda en el video. Sí, también. Entonces es agradecer una vez más a todas las personas que nos están apoyando en este nuevo proyecto que es el podcast. Muchísimas gracias. Hemos recibido mensajes a través de la plataforma de podcast desde Argentina. Lastimosamente no anoté el nombre de la persona, pero para la próxima prometo decir. Y agradecer a todas las personas que a través de las redes sociales también se comunican que justamente estuvimos viendo de muchísimos países. México, ¿cómo dijiste vos? Egipto, Egipto. De muchos países del mundo y eso es muy alentador porque significa que se están fijando sobre todas las cosas, están escuchando, están prestando atención a lo que estamos haciendo y eso nos alienta muchísimo. Y estamos aprendiendo entre todos. Sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias a todas esas personas. Quiero dar las plataformas para los que están escuchando el podcast porque mucha gente escucha. Me comentó justamente una persona, no me acuerdo si era en tu Facebook o en el mío, que decía, sí, yo soy una de esas personas que escucha desde el auto. Un saludo grande. Es la ventaja del podcast. Exactamente. Entonces repetir igualmente las plataformas para que sepan dónde encontrarnos. En Facebook a vos te encuentran como arroba betyfigueredo. En Instagram te encuentran como arroba betyfioficial. En TikTok te encuentran como arroba betyfigueredo01. A mí me encuentran en Instagram, TikTok y Facebook como arroba aramialfic. Sí. Y en el canal de YouTube estás como betyfigueredo. Entonces esas son las plataformas que tenemos. Aparte de Spotify, Deezer, Amazon, Google. Todas las plataformas. Todas las que son las plataformas de podcast específicamente. Agradecer mucho. Por favor, sigan apoyándonos. Denos un me gusta si es que les gusta. Compartan si es que también les gusta. Y bueno, los comentarios son súper importantes para el famoso feedback que hablamos siempre. Sí, sí, sí. Entonces muchísimas gracias. Este capítulo cerramos con esto y agradecemos una vez más. Este fue su episodio de vivencias. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios así lo permite.